Jerónimo Hay quien dice que su nombre aún puede ser escuchado cuando sopla el viento Que su nombre nunca morirá Jerónimo 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 Es un demonio, lo juro. ¡Cállate! Ya llegamos a Washington, Jerónimo. Que tengas un buen regreso. ¡Cállate! 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 La gente admira al señor Jerónimo. Desde luego, Cariño. Siempre admira los villanos. ¿Listo para mañana? No estén toda la noche hablando. Mañana ha de estar fresco. ¿Has crecido mucho? Me alegro de verte de nuevo, Draculi. Y yo a ti, tío. Desfilas como... un buen casaca azul. La escuela militar a la que te enviaron debe ser buena. ¿Has aprendido la escritura y lectura de los blancos en ella? Bien. Eso está bien. Deben tenerte en gran estima para hacerte desfilar en su ceremonia. Dijeron que sería un gran honor. Cuando me pidieron que viniera, les dije... solo si puedo celebrar consejo con el nuevo gran padre. Mañana le veré. ¿Qué debería decirle? ¿Qué le dirías tú? No es a mí a quien escuchará. Ya. Eso mismo es lo que diría el uno que es tu padre. ¿Ocultarías un cuchillo en el bolsillo y matarías a un gran padre blanco? ¿Cuántos años tendrías tú? Diez. ¿Cuándo aprendiste que la gente podía morir durmiendo? Creías que todos lo hacían en la guerra. Todos los que conociste murieron así. Recuerdo a un guerrero al llamado Lengua de Lod que vino a ver al gran padre blanco en los viejos, viejos días. Nadie creyó lo que decía de este lugar. Pero los apaches nunca mienten. Y pensamos que le habían embrujado. El mundo entonces era diferente. Los hombres blancos eran distantes y extraños. En nuestros valles aún había alces y antílopes. Y en nuestros bosques todavía corría el cierre. En los veranos vivíamos y cazábamos en las frescas heladeras de nuestras montañas del norte. Entonces yo era joven. Todos me conocían con el nombre de Goyacle. ¿Cuándo llegan? Esta mañana. Buen padre. Podrían ser hermanas. Creo que lo son. Te las regaló, colegas. Ahora estamos bien. Deberías ver a la gente. Han venido de todos los lugares para ver las danzas y el ceremonial. ¿Vas a bailar con tu hija López? Me alegro de verte. Estás de vuelta, hermano. Oh, este es Ho. El que me robaba las bellotas y me arrojaba piedras cuando no le veía. Eso era hace mucho, hija. ¿Sí? ¿Y a quién le roban las bellotas ahora? Y San, ve dentro. Cazaré su comida por el resto de mi vida. Goyacle, lleva una de estas a los padres de Alope. La usarán para el banquete. Como los jóvenes no estábamos autorizados a estar solos con las chicas, no pensábamos en otra cosa. Alope, ¿dónde están tus padres? ¿No están? Ya volveré más tarde. ¿Qué es esto? Ah, una cierva que he cazado para ti. ¿Algo especial? Bueno, estaba cantando una canción de caza anoche y vino esta cierva y me dijo... No es broma. Dijo que ella, la cierva, podría ser una piel que alopea. Goyacle. Este es Cochis. El jefe de los Choconene. Debe ser muy guapa. Lo es. Entonces no pierdas tiempo. Alope, ¿dónde está? El traje ceremonial de tu hermana. Lo tengo yo, madre. Oh, entonces listos. Escuchad atentamente lo que os diga el Niner. Esto es muy serio. No te muevas, no te ríes mucho y no pongas carasadas. ¿Querías algo? No te muevas a ti. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¡Gracias! ¡Gracias! No son muy buenas maneras venir a hablar por ti El uno, que es mi padre se fue hace muchos años ¿Qué hay de tu tío, Nana? Mi tío es un buen hombre pero yo he mantenido a mi madre y hermana desde joven Soy adulto para conocer mi corazón y hablar por él ¿Llenará tu corazón el estómago de mi hija? Cazo mejor que muchos hombres Los apaches viven con la familia de sus mujeres te convertirás en mi hijo pero tienes una madre y una hermana ¿Las traerás contigo? Tu hija vivirá con nosotros Somos del mismo clan viviremos al lado nunca la apartaré de vosotros lo prometo Tu familia es pobre no tienes caballos solo una mula medio muerta no tienes categoría dentro de la tribu Haré lo que sea por tu hija debes quererme Ocho caballos eso es lo que deberás hacer tráeme ocho caballos y creeré que vas en serio ¿Sólo eso? Me la vendes muy barato Que sean doce serán dieciséis uno por año de ella Idiota Eres un idiota Dieciséis caballos Oye, he hablado con su prima Dice que no ha dejado de llorar en todo el día La pobre mujer ha intentado cortarse el pelo ¿Me oyes? Dice que ahora te odia que la has repudiado con tu estúpido comportamiento y tiene razón Voy a conseguir los caballos Me haces daño Yo no la repudié No Sopo creía pedir un precio alto y lo era Muchos podrían pagarlo Pero no dieciséis Ahora no puede bajar el precio No puede hacerlo Así que ya la tengo Excepto por los dieciséis caballos Los conseguiré ¿Cómo? No tienes rango de guerrero Si vas en la partida serás el último hombre y conseguirás uno cada vez Con suerte Los conseguiré Mi única preocupación sois Madrid tú mientras esté fuera Jo no se alimentará Jo es bueno Pero yo faltaré mucho tiempo No es tan raro ver cómo un cazador alimenta a su mujer y a su madre No me mires así Su padre hablará contigo esta noche Pues ha de hacerlo contigo Yo valgo algunos caballos Tal vez no dieciséis Dieciséis caballos Tendrás que salir con cada partida que vaya en su busca No iré con las partidas Iré solo No iré con nosotros Sin palabras Mainly atención ¿Cuál es su testimonio? No iré con la partida No iré con mi No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Que os calléis! ¿Cuántos han muerto? No lo sé. Todo ha sido tan rápido que no lo sé. ¿Cuántos hombres ha habido? No lo sé. Había cadáveres por todas partes. Arrasaremos esa ciudad. ¡Sí! Los de la ciudad no lo han hecho. El alcalde no sería capaz. ¡Dividíos, esparcíos! Nos juntaremos en el río. Los supervivientes irán allí. Y nos necesitarán. Los muertos, ya no. ¡Ir! ¡Vamos! ¿Has visto a Lope? ¡A Lope! ¡A Lope! ¡A Lope! Te prohíbo que vuelvas. Quizá los soldados estén allí. Óyeme, Goyecle. Necesito a los guerreros aquí. ¡A Lope! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Encontramos este gorro en nuestro campamento tras el ataque. Sabemos que los soldados que lo llevan son de un lugar llamado Arispe, en Sonora. Algunos ya lo conocéis. No será fácil de atacar. Pediremos a los choconene que nos ayuden. Una de las hijas de Cochís murió en ese ataque. Él nos ayudará. Pero recordad, sus hombres son libres de tomar parte en esto o no. Necesitamos un hombre que les convenza. Todos hemos sufrido pérdidas. Pero ninguno, como Goyacle. Él hablará mejor. No, no, no. No, no, no. No tiene rango. Él ya tiene asiento en nuestro consejo. Ningún hombre tiene la talla de Cochís. Que el sufrimiento hable por nosotros. Goyacle. Hablaré. Mujer ¿Dónde está Cochis Bicuga? ¿Por qué quieres ir aquí? Eso no te concierne Si así fuese, hubiera venido a verte a ti Si le concierne a Cochis, también me concierne a mí Soy Sunita Te conozco Eres un hombre de mangas coloradas Y vienes a llevar a nuestros hombres a la guerra Hermanos Soy hombre de pocas palabras No os haré perder el tiempo ¿Sabéis lo que nos hicieron los mexicanos? Sin motivos Mataron A mi mujer A mi madre A mi hijo Sin motivos Mataron A vuestros primos A vuestras hermanas Sin motivos Les han matado Y les han cortado la cabellera Sin motivos Les han degollado Sin motivos Pero olvidan Que también son humanos como nosotros Olvidan Con lo que ellos nos hicieron Se lo podemos hacer a ellos Olvidan Pero yo no les dejaré olvidar No les dejaré Iré allí Iré a su ciudad A sus casas Yo os conduciré allí Iré a su ciudad Iré a su ciudad Esperad Esperad No habléis aún Yo no tengo a nadie Si muero Nadie me recordará Pero vosotros Debéis recordar Porque lo que os sucedió No puede quedar sin respuesta ¿Vendréis conmigo? ¿Vendréis conmigo? ¿Vendréis conmigo? ¿Vendréis conmigo? Si ¡Vendréis conmigo! 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 Tu enviado convenció a mis hombres. Me elegiste bien. Eso lo veremos. ¿Sabes que fui a las montañas? Me quedé mucho. Me daba igual vivir que morir. No me importaba. Pero una voz me habló. Repitió mi nombre cuatro veces. Un espíritu. Me dijo que ninguna bala me mataría. Que desviaría las balas de las armas mexicanas. Y que me guiaría en la batalla. Un espíritu siempre exige algo a cambio. Y la revancha está cercana. Ella es la única razón por la que vivo. Señor, los indios nos han cortado la retirada. Nunca había visto tanta tribu junta. Me pregunto qué les habrá traído Donald Sur a cambio de nada. Nos piden que salgamos fuera. Es obvio, capitán. Es obvio. ¿Por qué suenan esas malditas campanas? Es la festividad de San Jerónimo, señor. Guíanos con tu luz. Protégenos, San Jerónimo, con todos los santos. Guíanos con la luz de tu fe. No, señor. 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 Aquí hay grandes guerreros, Goyacle. Pero te conocemos. Así que toma el escudo de guerra. Y guíanos en la batalla. ¿De qué modo nos enfrentaremos a nuestros enemigos? Naná, Chihuahua. Reptad con vuestros hombres a lo largo del río. Uno por la derecha, el otro por la izquierda. Hacedlo ocultos. Ho y yo iremos delante. Les empujaremos hacia mangas y cochís en el centro. Como el humo de sus armas les cegará, les tendremos en la trampa. La vez. No, señor. No, señor. Lo reyme. ¿Gu covariación? No se habría muителей la cadena? No, señor. ¿Qué es que se habría muíst o acudar? No, señor. Cuando se marcha. ¡No, no, no! ¡Pubblico a la derecha! ¡Frente! ¡Armen aquí! ¡Preparen! 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 ¡Ah! ¡Preparen! ¡Vamos! ¡Sargento! ¡Mate a ese idiota! ¡Prepárense! ¡Apunten! ¡No! 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 ¡Con letting go! ¡Gol! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Arena! ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?